Nación. Señor Viceministro, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, un saludo especial a Colombia Radio y a toda su audiencia. Sí, efectivamente, el día de ayer participamos virtualmente de la 17 Conferencia Nacional de Salud del Brasil. Sí, pudiera pasar como un evento más, pero quiero decirles que es un evento de unas dimensiones casi inimaginables por el nivel de participación y por la consistencia histórica de lo que es un órgano, digamos, de la sociedad y el Estado creada constitucionalmente para definir el rumbo de las políticas de salud. Esta conferencia había perdido un poco de perfil en los años del gobierno anterior del Brasil y ahora con el presidente Lula se ha retomado porque es una institución histórica de liberación. Y nos han invitado precisamente para que les comentáramos cuál es la situación de la reforma a la salud en Colombia y lo que hemos informado es lo siguiente. El señor presidente Gustavo Petro, desde su programa de gobierno, le planteó al país la necesidad de que la salud como derecho fundamental, que ya está establecido tanto por la Corte como por la ley estatutaria, debe ser garantizado sin ningún tipo de discriminación, sin depender de la capacidad de pago, sin importar a qué grupo étnico, género, edad o qué región usted viva. Y lo que planteó en la misma campaña, en el programa de gobierno, luego en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha sido aprobado, pero también en la reforma es que hay que hacer unas modificaciones sustanciales al sistema de salud de tal manera, y ese es un emblema que no es solamente una consigna, sino que es un tema que tiene mucho fondo y es que la salud es un derecho y no un negocio. Eso pasa porque entonces se le propongan al país unos cambios que realmente son muy sencillos de entender. Lo primero es que hay que superar cuatro tipos de problemas. Hay una crisis de resultados, los resultados en términos de indicadores, mortalidad materna, mortalidad infantil, crónicas, etcétera. No se compadece con el nivel de inversión que tiene Colombia y comparativamente con varios estándares, nuestras tasas no son las mejores, al contrario, en varios escenarios como en la OCDE ocupamos los últimos lugares, en mortalidad infantil, por ejemplo. En relación con el talento humano, nosotros tenemos un atraso en la formación y provisión de médicos, enfermeras o dentólogos en órdenes históricas. En términos de infraestructura, un dato, cerca del 60% de la zona rural del país hoy no tienen un puesto de salud, por lo tanto no tienen ni una auxiliar de enfermería que esté cerca de donde vive la gente. Cuatro, a pesar, y o escuchen esto, a pesar de que prácticamente todos los colombianos y colombianas tenemos una afiliación soportada en un carnet, para lo cual el Estado cumplidamente destina un valor que se llama UPC, unidad per cápita, que ahora está en 1.350.000 promedio para los niños y las mujeres que están desde más alta, para las personas mayores también, que se paga cumplidamente en 12 abas. A pesar de esa protección y a pesar de ese carnet, escuchen, cerca de 20 a 25 millones tienen graves barreras de acceso. Solo un dato. En el 2019, de 600.000 mujeres que tuvieron un parto, 130.000 no tuvieron adecuado control prenatal, y escuchen esto, 30.000 no tuvieron ningún control prenatal, a pesar de estar todo financiado. Esa es la paradoja. La otra crisis es financiera. Realmente los actores del sistema están viviendo de la caja, del diario, pero existen unas deudas estructurales. Los que deben, dicen, los que cobran, los que prestan los servicios, dicen al año pasado que les debían 23 billones. Y quien tiene los recursos dice que solamente debe 16. De 16 a 23 hay una diferencia de 7 billones, casi del 30 y pico por ciento, lo cual habla de una ineficiencia estructural. Tercera crisis, hay una crisis de confianza. En el sistema de salud no hay confianza. El que presta el servicio no confía en quien administra los recursos, que es la EPS. El usuario no confía en el que le presta el servicio, no confía en la EPS. El gobierno no confía en nadie, y entonces pone miles de auditorías para controlar. Y es un alto costo de transacción. Eso fue lo que estuvimos explicando. Ustedes dijimos, ¿en qué consiste el cambio? Y ya voy a terminar. El cambio consiste en, primero, construir sobre lo construido en qué sentido. Nuestra jurisprudencia y nuestras legislaciones, quizás de las más progresistas del mundo, en materia garantista del derecho a la salud. Entonces, esta reforma lo que busca es encontrar una ruta que cumpla con esas órdenes. O sea, que esto no es un invento ni un capricho, sino que es cómo cumplimos las órdenes que son del Estado. Dos, recuperar la atención primaria, para que cerca de donde vive la gente, ya sea en su casa, en la escuela, en el jardín infantil, en la comunidad, haya equipos de atención en salud dependientes de centros de atención primaria que deben construirse o adecuarse en todo el país. Eso que es parte de lo que se llama atención primaria, es un hito, es la columna vertebral de la reforma y la instauración de un modelo preventivo y predictivo, que significa que a todo aquello que tenemos derecho, pues se haga, porque la plata se queda en los intermediarios. Las citologías a las mujeres que permiten prevenir y predecir la posibilidad de un cáncer de cuello uterino apenas está llegando a un 60% de las mujeres, a pesar de estar pago. El examen de próstata para detectar un cáncer de próstata no se hace. En fin, una cantidad de medidas que se pagan no se hacen. Entonces, este modelo preventivo lo va a hacer. Y lo otro es que los recursos públicos los maneje el Estado a través de un gran administrador, que es la ADRES, con el apoyo de una cosa que ahora se van a llamar las gestoras, que serían lo que se van a transformar las EPS, que van a seguir jugando un papel, pero no manejan los recursos, no contratan a los prestadores, y es el ADRES, con apoyo de estas entidades, que le paga directo a quien presta los servicios. Esto fue lo que manifestamos y lo que recibimos fue un apoyo contundente, diciendo, esta es la discusión que hay en el mundo, esta es la discusión global. La pandemia nos dejó como enseñanza que la salud tiene que estar fundamentalmente en lo público. Fundamentalmente en lo público, y ahí lo escuchamos a usted presentando como ese diagnóstico de la situación actual del sistema de salud de nuestro país, y cómo se va a construir sobre lo construido a través de la reforma a la salud. Luego de esta presentación, viceministro, hubo retroalimentación, se escucharon experiencias, ¿qué le dijeron con base a la reforma a la salud que está implementando el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, hablaron los máximos líderes de la Conferencia Nacional de Salud del Brasil, diciendo que ellos, porque es una discusión universal, esto no es un tema de los gobiernos de la izquierda, porque puede ser esa inmediatamente la reacción, esto se discute en Ginebra, en el Reino Unido, en Washington, en todas partes, hay que apostarle a sistemas universales de salud públicos, gratuitos en el momento de la prestación del servicio, y que quien demande un servicio no dependa de tener su plata en el bolsillo. Entonces, en esa medida, ellos comparten y ven, pues, digamos, apenas lógico que Colombia esté transitando a un sistema de salud de este tipo. Señor viceministro, ahora viene ya el tema en el Congreso. Comienza un nuevo periodo legislativo y se continuará el debate de la reforma a la salud. Aunque esto es un tema, por supuesto, de la institucionalidad, del ministerio como tal, del ministro como tal, pues, ¿cómo se está preparando el ministerio para afrontar este segundo, tercer y cuarto debate de la reforma? Bueno, continúa el debate en todo el país, en todos los sectores, la ciudadanía en general, los movimientos sociales, la comunidad académica, los gremios, los prestadores, las mismas EPS. Entonces, el debate no se ha apagado por el hecho del receso que hay en el Congreso. Y el gobierno está preparando, estamos preparando, pues, todos los elementos que son fundamentalmente argumentativos, demostrativos, hablando con todos los sectores en el país, para que empiece, digamos, con un nuevo aire el segundo debate que va a ser en la plenaria de la Cámara. Entonces, pues, tenemos mucha expectativa. El gobierno mantiene, digamos, los principios básicos, mantiene su apertura al diálogo, porque siempre la ha tenido, a hacer los ajustes que se requieran, siempre y cuando se puedan lograr los objetivos que quedaron expresados en el programa de gobierno por el cual votaron los colombianos y que quedaron ratificados en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Viceministro, viene ahora, entonces, es en agosto, un evento internacional sobre la política, nueva política de drogas del país. Sí, y ahí le quería preguntar, Viceministro, porque usted bien lo ha mencionado un poco también el tema, y quiero saber si es así, de la reforma a la salud. ¿Podría tratarse también de un cambio de políticas públicas y cambio de paradigma, justamente, del consumo? ¿Cómo? Entonces, en la semana psicoactiva, que va a iniciar en agosto, 3 y 4 de agosto, va a haber una conferencia internacional de innovación y políticas de drogas, y se va a hablar, justamente, de las políticas públicas de sustancias psicoactivas en Colombia, con un cambio de paradigma, donde veo que usted es uno de los ponentes. Sí, hemos sido invitados a participar de este evento internacional, pero antes quiero decirles que, pues bajo el liderazgo del señor presidente, del ministro de Salud, y, pero por supuesto, del Ministerio de Justicia, se está terminando ya de construir una nueva política nacional en materia de drogas, en todos los componentes, en el componente de producción, la transformación, la comercialización, y, por supuesto, en el consumo, que es donde está el sector salud. Nuestro mensaje es claro. La política va contra el prohibicionismo, está enfocada en la garantía de derechos. Quienes consumen, primero que todo, son seres humanos con derechos. Luego, el consumo es un problema de salud pública, y, por lo tanto, debe ser materia de promoción, prevención, atención y rehabilitación de manera integral, sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de prejuicio. Y, tercero, existe una serie de mecanismos basados también en atención primaria que permiten que una sociedad pueda transitar. Eso no es un cambio rápido, eso es un cambio que es lento, pero ya se ha ensayado en muchos países, en donde, al momento en el cual se asume esto como un tema de salud pública, el debate se hace más amplio, no estigmatiza, no está buscando criminales, sino lo que está buscando es generar garantías para una vida digna, para un bienestar integral y, por supuesto, para garantizar derechos. Eso va a ser nuestro planteamiento, obviamente, con ya cosas un poco más específicas. El gobierno, en este momento, con recursos del Frisco, que son fondos de recursos del Fondo Estupefacientes, está apoyando 33 experiencias en todo el país donde hay altos niveles de consumo, y nos hemos metido en donde no se había hecho antes, que es en las zonas de mayor producción, porque se ha subestimado el consumo que hay en las zonas de producción de drogas. Y vamos a ampliar esto con mecanismos innovadores de lo que se denomina reducción de riesgo y daño. 8.27, señor viceministro de Salud, Jaime Urrego, gracias por estar en Colombia Radio. Seguiremos conversando de estos temas en adelante. Esta es su casa y, sobre todo, la información importante del avance de las reformas y la reforma a la salud en nuestro país. Mucho tema de salud para hablar en Colombia y para que los colombianos sigan en esa pedagogía, buscando siempre una salud que los beneficie. Viceministro, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bienvenidos al Ministerio de Salud, siempre con la disposición y las puertas abiertas para este canal.